Viene a traerte este pastel. Quiero agradecerte lo que hiciste por mí en la mañana. No tenía por qué molestarse. Cualquiera en mi lugar hubiera hecho lo mismo. Pero, de todas maneras, le agradezco mucho el detalle. ¿Qué tal, padre? No lo había saludado. Buenas noches. Bueno, yo, yo los dejo. Vine a... a traerle el pastel. Con permiso. No, 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 espere. En la mañana le dijo su nombre al padre Cuco. Pero se me olvidó. Socorro. Soy Socorro Carrasco. Que le vaya bien y muchas gracias por el pastel. ¿Qué... qué señora tan amable, ¿verdad, padre? Sí. Muy amable. No quiero un pedazo de pastel, se ve delicioso. No, 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 no tengo ganas. Gracias. Se me hace que se me pasó la mano con Enrique. Yo nada más fui a coquetearle un poco para irlo preparando y luego darle celos a Pablo. Pero nunca esperé que me besara. Eso quiere decir que él es el candidato ideal para tus propósitos, Gina. Ay, no, no. Yo no sé si se vienen a hacerte caso. Tengo miedo de que la imprudente de Leticia se le vaya a la boca y Pablo se entere de lo que pasó. Pues eso es lo mejor que podría pasarte. Para que veas qué tanto le importas a Pablo. ¿Y si Enrique dice que fue yo la que le empezó a coquetear? Además, yo fui la que lo buscó y hasta me metí en su recámara. Ah, no, hombre. Pues tú le das tu punto de vista y punto. No, yo creo que lo mejor es dejar por la paz esta estúpida idea de darle celos a Pablo. Tengo miedo de que las cosas me salgan al revés y él aproveche esto para cortarme. Tengo que convencerlo de que nos regresemos a México. Pues a ver si te hace caso. Ay, ya verás como sí lo convenzo. No me voy a arriesgar a perderlo por una tontería. En ningún lado podría encontrar otro partido como él. Ah, vaya, vaya. Hasta que aceptas que no estás tan enamorada de él como dices. Yo siempre había sabido que te interesará más bien de otro tipo. Oye, Menor, yo no he reconocido nada. Si acepté que es un buen partido, eso no quiere decir que no lo quiera. No, 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 hermanita. A mí no me digas nada. Conmigo no tienes por qué justificarte. Necesito que corrijas estas nóminas. Mañana porque ya me voy a mi casa. Finalmente son las del mes próximo y no urgen. No me importa si son las del año que entra o las del año 2000. Tú no te vas de aquí hasta que hagas lo que te estoy diciendo. Si tú no quieres llegar a tu casa porque no tienes a nadie que te espere ahí, es tu problema. Y tú seguramente sí tienes quien te espere, ¿no? Si eres una quedada que no tiene perro que le ladre. Eso es asunto mío. Y si crees que porque soy una mujer sola tengo que dedicarle mi vida al ingenio como tú, estás muy equivocado, Rufino. Deberías cuidar tu trabajo porque podrías perderlo. Y entonces sí que te vas a quedar sola todo el tiempo. Pues cuando llegue ese momento ya veré lo que hago. Entonces empieza a verlo de una vez. Estás despedida. Lo que oíste fue bastante claro. Estás despedida. Así que lárgate. ¡Lárgate! Pero es que tú no puedes hacer eso. No tienes ningún motivo para hacerlo. Tengo autoridad y eso es suficiente, ¿no? Pues no me voy a ir. Solamente porque tú quieres. No, pues ahora mismo te voy a demostrar que sí. Vamos, frío. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ni se te ocurra pararte por aquí otra vez! Pero si tú misma oíste que Pablo dijo que estaba enamorado de ti. Ay, por lo menos lucha por él, Julia. No, no, es que él no dijo que estaba enamorado de mí. Dijo que tenía miedo de hacer lo que es diferente. Ay, pues para mí es lo mismo. Ay. ¿Qué no te das cuenta que desde que te besó ya traía el sentimiento en el alma? Yo estoy segura que él te quiere tanto como tú a él. Ay, Dios mío. Estoy aterrada, Mireya. Yo no sé qué va a pasar ahora. Imagínate. Ay, pues si no sabes es porque no quieres. Mira. Por haberte salido de ahí como tonta. Mejor, mejor te hubieras quedado para hablar con Pablo de frente. Ay, ¿para qué? Si cualquier cosa entre nosotros es imposible de todas maneras. Además, él no tiene derecho a pensar en mí. Mientras siga comprometido con Gina. Ay, pues que a la corte y ya. Ay, qué fácil, ¿no? Qué fácil. Mira, vamos a dejar esto por la paz y vámonos. Acompáñame a ver a Juan de Dios, ándale. Sí, encantada. Oye, pero ¿para qué vas a verlo tú, eh? Ay, ya, ya, Mireya. Por favor, allá te cuento, ¿sí? Vamos, por favor. Mireya. ¿Qué tanto platican? Tu abuela. Es que Julia me estaba contando que oyó a Pablo decir que la quiere. Y la muy sonsa. Ahora tiene miedo de verlo. Ay, pues es la verdad. No importa lo que hagas, Julia. Tú tampoco vas a poder luchar en contra de tu destino. ¿Por qué me dice que yo tampoco? Porque hay mucha gente como tú que cree que puede hacerlo. Lo que está escrito, escrito está. Y nada puede cambiarlo. Y tú, súbete a la carreta y vámonos a la casa. Al rato voy, abuela. Es que quiero seguir platicando otro rato con Julia. Está bien. Nomás no te tardes mucho, ¿eh? Ándale, vamos a ver a Juan de Dios. Suéltame, chistina. Ay, por cierto. Me dijo Rosario que te urge hablar conmigo, Carlota. ¿De qué se trata? Como para que hayas venido a esta hora. Solamente vine a informarle que ya no voy a trabajar en el ingenio. Me pareció que debía decírselo porque usted es la dueña. ¿Y puedo saber cuál es el motivo para que hayas tomado esa decisión? No fue decisión mía, sino de Rufino. Me despidió hace un rato sin ninguna razón. Pues si lo hizo, sus razones tendrá. Por supuesto, recibirás tu liquidación como lo marca la ley. Yo no estoy aquí para exigir ninguna compensación ni para rogarle que me reinstale en mi empleo. Lo único que quiero es hacerle ver que todos los días Rufino comete arbitrariedades como la que cometió hoy conmigo. Lo único que ha hecho Rufino es manejar el ingenio de la Aurora con eficiencia. Y yo he sido la primera en exigírselo. Bueno, pues, si me permite darle un consejo. No le tenga tanta confianza. Usted sabe que Rufino siempre ha estado muy interesado en usted. Pero como nunca va a conseguir nada, es perfectamente capaz de querer apropiarse de lo que no le pertenece a costa de lo que sea. Carlota, guarda tus consejos. Yo sé muy bien cuidarme a mí misma y cuidar lo que es mío. ¿Qué pasa, mamá? Nada, hijo. Que Rufino despidió a Carlota y estamos hablando de su liquidación. Pero, ¿cómo que la despidió? Perdón, mamá, pero eso no lo puedo permitir. Hijo, tú no sabes nada de los asuntos del ingenio, así que hazme el favor de no intervenir. Le agradezco la intención, Juan, pero ya no voy a regresar. Solamente vine a informarle a tu mamá lo que pasó. Con permiso. Gracias. Buenas noches, señora. Buenas noches. Por favor, mamá. Tú no puedes permitir que Rufino despida a una persona como Carlota. Mucho menos después de todos los años que ha trabajado en la Aurora. Hijo, no voy a discutir este asunto contigo. Hasta mañana, don Rufino, que descanse. Hasta mañana. Está guapa la mujer, ¿verdad? Sí. Está bastante guapa. ¿Quién sabe qué se traerá? Porque tiene varios días rondando por aquí. ¡Ah, caray! Hasta que por fin te decidiste a sembrar esas tierras. Tenemos que darnos prisa para empezar a trabajar ya. Qué guardadito te lo tenías, Julia. ¿Quién diría que se iba a convertir en toda una agricultora de caña? Lo hago sobre todo por mi papá. Ojalá que esto sirva para que su situación mejore. ¿Y él ya sabe lo que vas a hacer? No, claro que no. No, quiero buscar el mejor momento para decírselo. Ay, pues apúrate. Porque va a ser peor que se entere cuando ya hayas empezado. Eso sí. Mira, aunque se lo diga ahora o después, ese asunto le va a traer muchos problemas a Julia con don Fausto. Ay, a ti también, Juan de Dios. No le va a gustar nada que me ayudes. Eso no importa. Sabes muy bien que por ti daría hasta la vida. Mireya. Mireya, espérame. Oye, oye, ¿qué pasa, eh? Gracias por ver el video.